Marco Antonio Guerrero Quiero cantar este día, quiero agradecer a Dios Por mi viejo, por mi amigo, por mi padre luchador Que va siempre por la vida, entregando el corazón Y a pesar de sus problemas, siempre entrega lo mejor Hombre bueno, hombre fuerte, exitoso, trotamundos Así eres, padre mío, me criaste con amor Me pusiste en manos firmes, y también la corrección Pero viste sobre todo, tu cariño y comprensión Tu cariño y comprensión Me enseñaste a soñar, a conquistar el mundo entero Con tu ejemplo y valor, como tú soy luchador Soy tu sangre, tu reflejo, y me siento muy feliz Y por eso un homenaje, hoy te quiero yo rendir Hombre bueno, hombre fuerte, exitoso, trotamundos Así eres, padre mío, me criaste con amor Me pusiste en manos firmes, y también la corrección Pero viste sobre todo, tu cariño y comprensión Tu cariño y comprensión Da dicha producciones Quiero cantar este día, quiero agradecer a Dios Por mi viejo, por mi amigo, por mi padre luchador Que va siempre por la vida, entregando el corazón Y a pesar de sus problemas, siempre entrega lo mejor Hombre bueno, hombre fuerte, exitoso, trotamundos Así eres, padre mío, me criaste con amor Me pusiste en manos firmes, y también la corrección Pero viste sobre todo, tu cariño y comprensión Tu cariño y comprensión Manzano Records Manzano Records